Aquí está el Torino histórico que fue a la Antártida queriendo escaparse. Y aquí está el Ford, han costado el Falcon acostado, como se lo conoce. Lo corrió Reutemann, Carmelo Galvato, también corrió otro de esta generación, aunque era color celeste metalizado. Sí, claro, por supuesto, yo lo vi, tenía 8 años, 10, pero claro, los disfruté, los vi, aprendí a conocerlos. Ahí se va el auto del Lole, empujan las colitas de la bomba de caballitos. La bomba de caballitos, Nabone, uno de los primeros que intuyó aspectos aerodinámicos en un auto de competición en la República Argentina. La parte trasera del auto de Nabone es una cosa espectacular. Señores, el tema es así, esta es la vuelta previo. Usted imagina, esto es una carrera, es un desafío. Arranca como un amistoso, no lo será. Ojalá sea un gran espectáculo. Así que después de la vuelta previa y del lanzamiento, una vuelta a fondo. Mirá como ambaca el Bocha Ciantini, el auto de Marcos Di Palma. Bueno, así se van poniendo en marcha los históricos del turismo carretera. El auto de Walter Hernández fue a visitar la banquina. ¿Qué le pasó? El auto de Hernández que lo maneja Juan Pizzanini. Sí, señor. Mientras el Gurí Martínez, el Pato Silva, llamémosle así, y Guillermo Ortelli por la imagen. Por supuesto, el Gurí está, Guille también. Mientras Mauro Yalombardo conduce el auto de Silva, esta es la grilla de partida. Urreta de Escaya con el Torino que fue a la Antártida. Juan Ignacio Sabino con el auto de Galvez. Lo tenemos al Gurí Martínez con el auto del Gurí. A Ortelli con el auto de Ortelli. A Yalombardo con el auto del Pato Silva. A Mazzacanel con el auto de Matías Rossi. El Bocha Ciantini con el de Marcos Di Palma. Giannini está con el de Walter Hernández. Landa con el auto de Landa. Juan Carlos López con el 7 de Oro. Dianda con el coche de Castellano. Lo tenemos a Juan Carlos Acuña con el auto de Angeletti. Luego lo tenemos a Pedro Sacco con el auto de Naciel. Lo tenemos a Hugo Larroca con el auto de Nabone. A Gustavo Mancuso con el auto de Copelo. Y a Eduardo Bubier con el Falcon Angostado. Señores, 16 máquinas de todos los tiempos. Mirá, Juancito, el máximo campeón. 56 victorias, 9 títulos. Inmortal Juan Garves esa imagen de la cupecita Ford que recibe, bueno, los víctores de los hinchas de Esborro. Ven venir en punta, Juan, como debe ser. Y ahí está Mauro Yalombardo. No me diga que se le prendió la radio. ¿Qué le pasó, Mauro? Está viendo qué hace con el Handy. Mauro Yalombardo manejando el Ford del Pato Silva, el auto que ganó. La carrera 1000 en el autódromo de Paraná. Claro. Emblemático. Un auto y una carrera emblemática. Ingenior. Ahí está Yalombardo. Acomodado ya, nos saluda. Te envidiamos, campeón. Y esperando lo que será una vuelta de carrera. Todo o nada. A ver, Mauro Yalombardo, si nos está escuchando. Te gana ni uno desde cabina te habla. ¿Qué podés decir en esta vuelta previa? Bueno, esperamos que nos pueda escuchar. Que es cierto, el ruido de este auto te tapa un poco la audición. Pero bueno, lo vemos a Mauro Yalombardo con la cámara que lo mira de frente. Y tampoco tiene el botón al volante como era habitual, ¿no? Tiene que apretar el handy que tiene la izquierda. Bueno, le complicamos un poco la vida a Mauro. En este caso, se prepara el lanzamiento de esta carrera histórica. De una vuelta. Dicen que suena amistoso. Dicen. Pero, vos sabés que reitero el concepto. Mira, se me pone la piel de gallina con solo verlos así, funcionar despacio. Me queda el concepto. El álbum de figuritas andando. Sí, cuál sería la difícil, ¿no? Es una cosa impresionante. O sea, ver, te digo la verdad, ver ese auto número uno adelante. Es todo un emblema de la historia del TC. A la par del auto de la Antártida. Después, como corresponde Martínez con Ortelli. Yalombardo con el auto de Silva. A la par del auto de Marcos y Palma. Manejado por Ciantini. Aquí viene el auto del pincho castellano. El pincho de Lovería. Ese Dodge inconfundible. La naranja mecánica. Algunos le dicen. Bueno, allí lo tenemos para disfrutarlo. Señor, viene la largada, ¿eh? Se viene la largada de esta carrera emblemática, histórica. De autos de todos los tiempos del turismo carretera. Respeten la historia, muchachos. Sí, señor. Respeten la historia. Cuidado con lo que hacen. De tal manera la van a pelear. Se va por un rojo encendido. Y hay que decirlo, que venga el verde. Porque Urreta, mi calla, aceleró y se fue. Así que se viene la largada de esta vuelta para la historia de los autos. De todos los tiempos del turismo carretera. En primera fila. El Ford de Galvez y el Torino de la Antártida. En la segunda fila. Omar Martínez y Guillermo Orteli. Cada uno con su autocampeón. La tercera fila. Mirá que dupla. Un auto de Rossi. Y otro de Marcos de Palma. Verde. Bien verde. Y dale a fondo hasta el currón. ¿Dónde vas, Gurí? ¿Dónde vas, Gurí? Espectacular la largada. El Gurí Martínez picó en punta. Quiere ganar. Y se le viene el Mochagentini con el auto de Marcos de Palma. Segundo. Y Yalombardo con el auto de Silva. Tercero. Y Gastón Massacanes se quiere meter con el auto de Matías Rossi. Está frío el auto de Retavisca. El Torino todavía no se calentó. Viene la Antártida. Mientras tanto el auto del Pupi Angeletti con algún inconveniente. Pero bueno. Esto es una carrera. Mirá como vario este tipo. Ah, bueno. Señores. No se perdonan. Primero el Gurí. Segundo Santini con el auto de Marcos. Tercero viene el auto de Orteli. Cuarto Rossi. Maneja Gastón Massacanes. Quinto Yalombardo con el auto del Pato Silva. Mientras se tira Gastón. ¡Epa! Cuidado. Con la chapa. Cuidado con lo tocó. Ah, bueno. Lo tocó Gastón Massacanes. Lo sacó de línea a Guillermo Orteli. Y aprovechó bien Yalombardo. Digamos Pato Silva. Para meterse. Mirá la pelea que adelante. Por el Chevrolet. Todos los tiempos. Se le tira el bolso de Santini por afuera. Nada menos que el Gurí Martínez. Manda el por. Percibe el Chevrolet. ¿Sabés qué? Qué lástima que es una vuelta. Es impresionante. Y atrás tenemos la subclase cupecita. Que tiene su carrera particular. Mirá el Torino. Echando humo. Pero se la banca el toro que fue a la Antártida. Si fue a la Antártida. ¿Qué problema me hago acá? Bueno, ahí está. Omar Martínez. Camino a la victoria. Se viene Massacanes. Digo yo. No, pero Massacanes viene con todo. Arremete con el Chevrolet. Del auto de Matías Rossi. Vientas barcos de Impalma. Digamos. El bolso de Santini. Con el auto de Marcos resiste. En segundo lugar. Va a ganar Omar Martínez. La vamos a gritar. Una vuelta histórica aquí en La Plata. Va a ganar el Gurí. Se tira con todo Santini. Tercero Gastón. Va a ganar Omar Martínez. Ganó el Gurí. Ganó Omar Martínez. Carrera histórica. La pelearon hasta el final. Massacanes se le vino encima. Resistió el bolso de Santini. Omar Martínez dijo. A mí me dijeron que esto es una carrera. Sí. Esto no es un amistoso. Y no le avisaron que era una vuelta. Sí, los pibes siguen ahora. Andá a pararnos hasta que se acabe la nafta. Ganó Omar Martínez. Bueno. Realmente emocionante. Lindo para gritarlo en este año de los 80 del Turismo Carretera. Si así fue una vueltita de carrera. Como para tomarle el gusto. Te quiero ver el 5 de agosto y el 6 allá en Buenos Aires. Esta fue la llegada. Mientras tanto, en esta vuelta y sobre la línea, el 7 de oro lo pasó al Falcon Angostal. Ah, qué tal. Le ganó la posición. Siguen corriendo. Siguen corriéndose. Acaba de llegar el Torino. Y ahí viene el auto de Juan Galvez también por la recta principal. ¿Hay dudas por la largada? Epa. Epa. Y esto. Ahí se mete con todo el bolso de Santini. Como lo pasaron al auto de Juan Galvez. Muchachos, por favor. Lo que hubiese costado. No, por favor. No quiero ni pensar. Bueno. La coupecita de Galvez sobrevivió a la revetida de los autos más modernos. Pero bueno. Se sigue corriendo. En serio. Un pedazo de historia adelante tenía. No, por favor. Era un pedo. Lo escomulgado. Ah, pero van a seguir comiendo. Sí, terminó. Ganó el Gurí. Segundo. Era como lo que habló. Terminó Masacán. El tercero el Bocha Santini. Pero bueno. Un espectáculo fantástico. Nos encanta bromear con algunas cosas. Pero esta carrera ha sido, bueno, esto. Un reflejo de la historia. De 80 años de historia del turismo carretera. Una vuelta y nada más. Me hubiera encantado que fueran dos o tres. O mientras haya nafta. Claro, mientras duro el nafta. Ganó Omar Martínez, señores. Ah, perdón. Esta cuenta para la estadística. No. O la ponemos así en un costadito. Un asterisco. Un asterisco. Ahí está el final de carrera. Lindo espectáculo, fundamentalmente. Lindo recuerdo en este desafío histórico. Mirá, llegó la bomba de caballito. Y viste la gráfica. Largada bajo investigación. Lo que te decía, lo que vimos en la cámara a bordo. Atención, el resultado no es oficial. Y el banderillero haciendo como una especie de coreografía. Me encantó. Bien arrodillado. Lanzando. Dejando que la bandera explote. Bueno, la de cuadros. Acá llega Guillermo Orteli. ¿Habrá algún reclamo en el camión de los comisarios deportivos? Seguro. Mirá los trompos que hace el gurí. El gurí Martínez se encuentra con un viejo amigo. Y el forro le dice, no te olvidaste, gurí. Estamos jóvenes los dos. Le dice el forcito, el falco número uno que Omar Martínez llevó a la coronación de 2004. Ahora agarrá por uno de los circuitos alternativos que tiene el escenario platense para volver más rápido a la zona de oro. Mientras las cupecitas dicen nosotros, tranquilos. Ganamos la categoría cupecitas. Mientras el auto de Juan Carlos Nabone. Vea usted el... Me llama la atención... Es que es para explicarlo. Es muy bonito. No, no. Y aparte, me llama poderosamente la atención porque tuve la posibilidad de abrir la puerta y ver... Sí, sí. La poca altura entre el piso del auto y el asiento. Sí, es verdad. ¿Está bien? Era... Se trataba de bajar el centro de gravedad. Y bueno, con el periscopio, ¿no? Sí, señor, claro. Con la toma bien arriba. El 7 de oro inmortal de Roberto Mouras. Mientras el gurí Martínez pasea victorioso. Su triunfo en este desafío histórico. Que dicen está bajo investigación. Sí, sí, sí. La largada. ¿Quién habrá? ¿Quién habrá? Se habrá entusiasmado tanto. ¿Quién habrá roto el procedimiento de largada como para haberse penalizado? Bueno, es una carrera, muchachos. Así que Omar Martínez... No, pero escuchame. ¿Cómo le pasa un piso al auto de Juan Galvez? Yo casi me muero. ¿Eh? No. Era para decir... Es un pecado mortal. Un piso, lo que se dice. Le tiraron al auto histórico de Juan Galvez. Pero bueno, es una carrera. Mientras Omar Martínez va camino al parque cerrado después de haber ganado este desafío histórico. Que es una especie de antesala de lo que será el 5 y 6 de agosto, el fin de semana en Buenos Aires. Los mil kilómetros festejando los 80 años. A ver la largada. A ver esta historia. A ver. Van a alargar. Uy, mirá. No, no, no. Mirá el semáforo. No, no. No está Marco. No, no, está bien. No, no, no. El auto 5. ¿Ciantini? ¿El auto de Marco? Sí, sí, me pareció. No quiero decir nada. ¡Qué fino! Lo van a chocar. ¡Qué fino! Lo van a chocar. Mirá los aportes. Mirá. En este caso, Jorge Periccioni, nuestro colega. Navone. Navone, vuelco histórico en Firmad, vuelta de Uge. Siguió de largo en la ruta 93, donde se encuentra con la 33. En la conocida curva de Durani, en Firmad. Yo estaba allí, dice Periccioni. Muy bien. Y bueno, y las redes sociales. La cantidad de mensajes que hemos recibido. Mirá cómo se lanzaron a correr Martínez. Los nombres como en los autos. Martínez Di Palma Orteli. Ahí está. El momento de la victoria. Inmortalizado con el Supremo de Lomouso, para que no termine nunca. Ahí está el final. El auto de Marcos, con el Boca Ciantini al volante. Y la reiteración de este resultado final, con victoria de Omar Martínez, con el Ford Campeón 2004, le marca este momento memorable. Te regreso a recorrer la historia. Carlos Mechini, gracias por tanto recuerdo. Tengo 47 años, tengo un nudo en la garganta.